Lucharon a una caída Y solamente se enfrentan por el gusto de darse de trompadas Y nada más con unas estacas, quiere hacerlo volar pero no lo pudo hacer en grande Y esto vamos a ver ahora como se desarrollan Ya los adoptó Pagano a los Psycho Circus Oye, sí, que alianza, se está convirtiendo en algo increíble Jamás no hubiera imaginado Arturo Porque también está, cuidado, cuidado ¡Ah, vaya vuelo! ¡Vaya manera de arriesgar el físico! Pagano salió como alma que lleva el diablo ¡Ah, qué bien Pagano! Él nunca lo piensa y va siempre a buscar la gloria y lo hace una vez más Ahora Damián 666 con la experiencia que tiene, con el conocimiento Ahí va pero ya le está contestando Morder Morder empieza la fiesta Oye, con este frío un cinturonazo No, 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 como mueve En la espalda Arde, arde Y Morder ahí se equivoca pero ya le está Morder ya lo está esperando Para darle a Damián ¡Eso!